Hola amigos que tal, como están? Espero que estén muy bien. Vamos a cortar avena. Para ello tenemos una motoguadaña. Para los que no saben, eso de ahí es motoguadaña. Y aquí está su cinturón. Nos ponemos este cinturón aquí en el torso. Bueno ya tenemos colocada nuestra motoguadaña con la que vamos a cortar esta avena. Aquí está. Esta avena es especialmente para los animales, en especial para las vacas. Y estaremos usando la motoguadaña marca Shumawa. De hecho hay varios tipos de motoguadaña. Tenemos a la Honda, la Bronze. Hay varios, hay varios. Hay varios tipos de motoguadañas. Así que empecemos. La Costa Rica. Bueno, esto es una chuya, tenemos acá varias chullas, hasta de abajo, y una chuya se hace así, se pone un poco de avena, lo enrollan allí, luego lo empiezan a llenarlo con más avena, con una cebolla le dan la vuelta, una, dos, tres veces, y ya queda así, y hacen esto para que se mantenga verde, cuando se seca seca verde, las chullas son una técnica que aplican aquí en esta zona, para que pueda secar bien, bien seco, antiguamente las personas solían usar esta herramienta llamada OZ para cortar la avena, mientras me da un break que pide unas personas cortando avena y decidí grabarlos Un momentito, ¿podría grabar? ¿podría grabar? Un momentito, ¿cómo se llama esa máquina? ¿Cómo se llama la máquina? La han cortado, fue rápido Ah, está buena, un rapito la han hecho, ¿es mejor que la motobadaña? Más mejor, ¿no? Wow, al toque, ahí estaba viniendo y ya se lo han acabado ya, mucho moderno, ¿no? Ya fue, muchas gracias No lo van a creer, estaba cortando yo allá, allá al frente, y pues vi a los vecinos que trajeron una máquina bien chévere y cortaron Wow, espectacular, una máquina que está de moda aquí y que corta pues genial, mira, no deja ni un desperdicio Es 100% recomendado, es mejor que la motobadaña Wow, quedé impresionado Bueno chicos, ya hemos terminado con esta primera parte, bueno, hemos acabado todo, 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 todo están, son 65 chullas que hemos hecho Y pues, ya hemos terminado, gracias por ver este video, en serio, espero que te hayas entretenido y que hayas vendido algo nuevo, ¿no? Y como una persona lo diría en quechua, tupanachiskamara Y como una persona lo diría en quechua, tupanachiskamara